Buenas tardes, Karina. Muchas gracias por la invitación y a la gente exitosa como siempre, ¿no? Muchas gracias a usted. ¿Cuál es el llamado que quiere hacer usted, doctor? Bueno, como comentaste, realmente esta fiesta son un tiempo para compartir en familia, pero lastimosamente las instituciones de salud, como ustedes saben, seguimos trabajando las 24 horas. Las emergencias siguen llegando, los niños con cáncer se tienen que seguir atendiendo, los trasplantes se tienen que seguir haciendo, cuando llega el paciente sangrando por emergencia se tiene que atender. Lastimosamente, por motivo de las fiestas, nosotros los hospitales que dependemos de los donantes voluntarios hemos reducido en casi 80% nuestra fluencia de donantes. Hemos reducido los donantes, pero las transfusiones no se han reducido ni un punto, porque las emergencias siguen llegando. Más aún que el Instituto Nacional de Niños de San Borja es un instituto tipo 3 especializado que ve sobre todo pacientes con cáncer, niños con cáncer, niños con leucemia, que su vida depende de esta transfusión de sangre. Entonces, hacemos denodados esfuerzos realmente, y yo aprovecho realmente exitosa para convocar a todas las personas que se hayan quedado acá en la capital, que puedan venir a donar con 20 minutos de tu tiempo, puede salvar la vida de tres niños que lo necesitan. Tal vez estás a unas cuadras, tal vez vives cerca, tal vez vives lejos, no hay ningún problema, nosotros estamos con muchas alternativas, todas las personas que quieran donar pueden venir, nosotros estamos atendiendo de 7 de la mañana a 7 de la noche, cruces Javier Prado con Rosa Toro en el Niño de San Borja, o pueden comunicarse al teléfono 940-4191-10, repito, 940-4191-10, no puedes salir de tu casa, nosotros vamos a la puerta de tu casa a hacer la donación. No puedes llegar al hospital, estamos en Rambla de San Borja, vamos a estar en Atu, en la estación central del Metropolitano, vamos a estar en Chorrillos, en Real Plaza Chorrillos, vamos a estar en Minka, estamos como siempre en todos nuestros puntos, y como siempre, invocar a la gente realmente, yo siempre digo, con 20 minutos de tu tiempo, puedes salvar la vida de tres niños que lo necesitan, niños con leucemias, enfermedades cardiovasculares, malformaciones congénitas, por año se desmostica en el país más o menos un promedio de 1.500 niños con leucemia, de estos normalmente el 50% no llegan a los 5 años por lo avanzado de la enfermedad, y muchos de ellos están sufriendo por una transfusión de sangre, porque de esa transfusión de sangre, plaquetas, depende su vida. Por eso yo convoco a toda la población, los que estén acá, en la ciudad, que nos hayamos quedado, darnos esos 20 minutos de tu tiempo, para poder venir y compartir con estos niños que tanto lo necesitan realmente. Muy bien, doctor, entonces, ya saben ustedes, pueden ir, niños que estén en San Borja, pueden ir a la Rambla, hay un punto de donación a la estación central del Metropolitano, hay un punto de donación al Real Plaza, en Chorrillos, hay un punto de donación, y si ya no puedes salir de tu casa, los médicos van a tu casa, pueden llamar al 940-4191-10, 940-4191-10, con solo 20 minutos se puede salvar a tres niños. Doctor, muchísimas gracias, ¿me he olvidado de algo? ¿O usted quiere remarcar algo más? No, la verdad, gracias, exitosa, y convocar nuevamente, los requisitos prácticamente son dos, ser mayor de edad, 18 a 65 años, y pesar mínimo 50 kilos. Cuando ustedes vengan, va a haber un equipo, va a haber médicos y especialistas que le van a hacer la entrevista, personal, los médicos que le van a hacer el tema del descarte de anemia, las pruebas, a ver si tienen HIV, hepatitis B, hepatitis C, que pide normalmente el Ministerio de Salud, si has tenido COVID, puedes donar, no hay ningún problema, si ya pasó 30 días, si te has puesto la vacuna, después de 15 días puedes donar, si eres hipertenso, diabético, sufre la tiroides, puedes donar si estás controlado, entonces yo invito nuevamente a toda la población, en realidad necesitamos de manera muy, muy urgente las donaciones, porque los donantes han disminuido, pero las transfusiones no han disminuido ni un solo punto, necesitamos mínimamente por día 40, 50 donantes efectivos, para poder atender la necesidad del Instituto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, ya saben ustedes cómo pueden ayudar y cómo pueden celebrar, recordar esta Semana Santa, porque se trata de eso, ¿no? Se trata de que Jesús ofreció la vida por nosotros y nosotros podemos ofrecer un poco de nuestra sangre en donación para los niños que tanto lo necesitan. Mañana exitosa tendrá una programación especial por viernes.